Durante el embarazo las emociones están a flor de piel, es normal sentirse fatigada, olvidadiza, es normal también tener cambios de humor. Y es por esa razón que hoy estaremos conversando con la doctora Sol Noguera sobre este tema y también la salud mental, ¿no? Cómo manejarla durante el embarazo porque después esto podría desencadenar, si no se trata tiempo en depresión postparto. Bienvenida doctora, qué gusto, ¿cómo está? Muy bien, feliz de estar nuevamente aquí en este espacio de salud para toda Nicaragua y más aún para nuestras pacientes embarazadas que están en esa fase que a pesar de que es temporal, parece mentira, en algunas pacientes es prolongado, es muy largo atravesar los nueve meses de embarazo, más que todo por esos síntomas, ¿verdad? Ahí puede haber aumento de depresión, de llantos, de sentimiento de soledad y puede que sea algo real como puede ser algo imaginario, aunque tengas a tu pareja al lado, aunque tengas a tu familia que te esté apoyando. Estas pacientes pasan por un proceso de cambio hormonal que trae como consecuencia cambios en su personalidad y en su mentalidad. Así es, en su mentalidad y precisamente de eso se trata el tema, las alteraciones psicológicas y adicciones a sustancia. Entonces, ya para ir entrando en materia, por ejemplo, referente a esto de las adicciones, una mujer, ¿verdad?, que tuvo adicciones a medicamentos incluso, a cigarrillo, inclusive hasta droga o alcohol y queda embarazada. ¿Qué pasa si no desintoxica su cuerpo? ¿Esto podría alterar el desarrollo del bebé? Sí, efectivamente pasamos a esta etapa donde la paciente es muy adicta a ciertas sustancias, pueden ser desde droga o medicamentos para dormir o tranquilizantes. O el cigarrillo, que es bastante común hoy día en la sociedad, me pasó recientemente con una paciente, ella se fumaba prácticamente una o dos cajas al día y era porque su trabajo era bien estresante, ese era su modo de cómo ella estaba manejando el estrés laboral. ¿Qué pasa? Que cuando ella descubre que está embarazada, ella me dice, doctora, hasta hoy no lo vuelvo a hacer. Pero hay un efecto residual que puede traer como consecuencia la pérdida de ese embarazo o retraso de crecimiento intrauterino o que ese bebé más adelante en su nacimiento tenga alguna sintomatología, que es lo que llamamos de abstinencia, porque aunque la madre se portó muy bien y de hecho ella hizo el esfuerzo de un día para otro de suspender la actividad que tenía como adicción, el asunto es que no es tan fácil desintoxicar ese cuerpo en prontos días. Entonces eso trae como repercusión, de hecho lamentablemente ella perdió el bebé, la criatura no se siguió formando, bien porque pudo haber tenido alguna alteración fuera de su adicción o bien porque tuvo un efecto directo de estos cigarrillos que ella estaba consumiendo. Eso por ese lado. Por otro lado tenemos pacientes que les cuesta dormir y que de forma medicada, ya tienen su receta, ya se toman algunos somníferos, ¿verdad? Que les parece que son dosis normales para conciliar el sueño. Cuando ya llega el embarazo hay un insomnio fisiológico que está asociado más que todo en pacientes que andan estresadas porque hay que ver el contexto del embarazo. No va a ser igual un embarazo deseado a un embarazo que surgió espontáneo, estás con tu pareja, no eran los planes, pero bueno, lo vamos a aceptar y cambiamos nuestro panorama porque le vamos a dar prioridad al bebé, como puede ser también un embarazo de una relación ilícita o de repente pues la paciente ya estaba como, hay historias, ¿verdad? De pacientes que se pueden embarazar usando un método anticonceptivo y que ella tiene una vida de lo más normal y esta noticia impacta porque no estaba en su plan y porque ella estaba planificando. Entonces eso va a agravar aún más la parte emocional de la paciente. Hay que ver en qué contexto está ese embarazo. Hay embarazos que pueden ser de felicidad como pueden ser de tragedia y más aún el cambio hormonal propio del embarazo. Entonces todo esto tenemos que evaluarlo en la consulta ginecológica con un apoyo multidisciplinario porque va de la mano la parte emocional con el psicólogo. Si ella ya tiene un tratamiento psiquiátrico porque tengo pacientes también que toman tratamiento porque ya tienen un problema de conducta, agresión, una historia familiar de cambios conductuales, quizás desde la infancia, desde la adolescencia y tenemos que evaluar el riesgo-beneficio del tratamiento versus la sobrevida del bebé. Ok. Ahora, en el caso de la abstinencia, ¿cuáles son los síntomas que ellas presentan y cómo lo pueden manejar en caso de que ahorita una paciente, ¿verdad?, se haya dado la sorpresa de que esté embarazada y ya trae estas repercusiones de adicción? Sí, es bastante complejo las pacientes por amor a ese embarazo. Por eso quise enfocar la importancia del valor del embarazo. Hay pacientes que aman tanto el saber que están embarazadas que de golpe suspenden cualquier adicción por amor a ese embarazo. Pero si el embarazo no era lo que estaba en sus planes, dejar la adicción puede costar un poquito versus el valor de mantener el embarazo. Entonces, ahí entra el equipo multidisciplinario. Uno como ginecóloga, tengo que estar de la mano con el perinatólogo porque puede traer consecuencias genotípicas, fenotípicas del bebé en su formación y puede venir con alguna alteración como en la parte emocional de ella. Hay pacientes en donde se les va haciendo terapias que poco a poco vayan dejando porque es impresionante que tengan demasiada fuerza de valor para dejarlo de un momento a otro. Y primero te pueden mentir y segundo puede que no lo cumplan y punto. Te lo dicen en tu cara, doctora, mire, lo lamento, pero no puedo dejar esa pastilla que me estoy tomando o el consumo de hecho de drogas. Pero el amor, como decía, doctora, es increíble y te puedo contar rapidito mi experiencia. En mi caso, yo, pues el café siempre me ha gustado. Desde pequeña, en pacha, me ha dado. No, no es cierto. Pero sí, crecí tomando café, ¿verdad? Cuando salgo embarazada, lo dejé abruptamente. Nunca me hizo falta y siempre dije, es por mi bebé. Entonces, claro, no se compara una droga o que sea dependiente a un fármaco. Pero en el caso ya de mi segunda bebé, yo no sabía que estaba embarazada. Entonces, yo consumí, comencé a tomar nuevamente café, que la gaseosita. O sea, ya como que me descuidé, que el naca tan malito. O sea, ya comer un poquito mal. Y cuando vemos que tenía ya tres meses de embarazo, yo me solté en llanto. Lloré a mares porque me sentí tan culpable de cómo, obviamente, con la primera yo, los primeros meses, ha sido fólico, me cuide y todo. Y con ella yo digo, pobre mi niña, no recibió las vitaminas que he necesitado. O sea, y es una culpa que tuve por muchísimo tiempo. El amor realmente lo puede todo. Sí, mi mamá me cuenta que ella estaba recién mudada, recién casada, recién graduada. Ella tenía todo para el momento en que la doctora Sol Maguera llegó. Y ella se entera porque después que tenía cuatro ausencias de menstruaciones, ella va al médico. Y en aquella época, pues no había ultrasonido, solo la prueba de embarazo. Entonces, ella se sintió mal porque a pesar de que no tenía una vida tan inadecuada, no tenía adicciones, pero ella siente que faltó vitaminas, que el control prenatal del primer trimestre es tan importante, los exámenes de sangre. Entonces, a la final, gracias a Dios, yo salí bien saludable. Yo, en mi caso personal, con mi primera bebé, sí, porque obviamente como médico yo olí que estaba embarazada. No hubo... Obviamente. Sí, y en realidad, pues no fue algo que planifique, porque lo ideal es tomar ácido fólico previamente al embarazo, vitaminarse antes, ver si está un poquito en sobrepeso, hacer ejercicio, vigilar tu dieta. Yo toda la vida he mantenido, pues, una vida bastante saludable en cuanto a dieta, ejercicio, consumo mucha agua. Y quizás no necesité tanto prepararme, solo que la noticia impactó, porque igual no estaba en los planes, pero fue aceptada con mucho amor. Y no hubo cambios en mi parte emocional, solo se hicieron algunos ajustes, obviamente, prepararse para ese evento, el cambio morfológico, el cuerpo te cambia, el cabello te cambia, las uñas te cambian, ir a las citas, ver cómo crece día a día, mes tras mes, en cada consulta el bebé. Y para mí fue una experiencia sumamente llevadera y con mucho amor y mucha felicidad. Pero hay pacientes que no. Hay pacientes que no. Cuando el reflujo gástrico aumenta, entonces, de repente, tú quieres medicar a la paciente tratando de eliminar estas sustancias tóxicas con algunas terapias naturales, recreación, relajación. Y la paciente está pasando por sus etapas del embarazo, que en algunas son más acentuadas. Entonces, ellas mismas, me ha pasado el caso de que pacientes se ponen aún más ansiosas, porque suspendieron el ansiolítico, ¿verdad? Que es el tratamiento para la parte neurológica de la ansiedad, pero andan sufriendo los síntomas del embarazo y ellas no están preparadas. Ninguna mamá está preparada. Yo le digo a mis pacientes, no sea el hecho de que yo haya sido médico para el momento en que fui mamá, me sentía más preparada. De hecho, le dije a mi doctora que me llamaba colega. En cada consulta le digo, doctora, ahorita no soy colega, ahorita soy mamá. Y por primera vez, que era mi primer embarazo, quise darle a entender de que yo quería que me hablara como cualquier otra paciente. Yo quería sentirme chinchimeada, amorosa, consentida. Yo quería ser... ¿Era tu momento? Era mi momento de mamá y no apliqué la medicina en mí misma. Pero sí cuando hablo con mis pacientes, les doy a entender de que esta etapa de la vida se suman muchas cosas. Hay ansiedad de por sí en el embarazo por temor de que el bebé se forme bien, de que llegue a término, podré ser una buena madre, se estará formando bien. La mamá siempre tiene ese sentimiento de interrogante. Se va a poner en la posición correcta, el ombligo. A mí el estrés era el ombligo que no se le enredara en el cuello. El cordón. Sí, el cordón y que todo el mundo te toca la panza. De repente tú te dices, tu doctora, es un tal sexo porque ahora hay más facilidades. Anteriormente esa panza es de esta forma, entonces la mamá quizás no tiene afinidad por ese sexo o le empiezan a regalar muchas cosas de un color. La mamá sufre de estrés durante esos nueve meses. El varón no se escapa. Si el varón es el adictivo al cigarrillo, a las drogas, de una u otra forma también tiene que entrar a terapia. Porque ese esperma está con problemitas. Y las sustancias se metabolizan en piel, en el aliento, en el cabello y estás compartiendo con esa mujer embarazada. Entonces en realidad la adicción o la depresión o la ingesta de fármacos puede ser dañino tanto para el varón como para la mujer. Y si ya hay una concepción de por medio, el trabajo es multidisciplinario para que ambos cambien esos estilos de vida. Porque también tenemos que estar preparados para la llegada del bebé. Entonces imagínense que la ingesta de adicciones sea por alcohol. O sea, tú vas a tener reuniones en tu casa, tienes esas fiestas, ese licor, el metabolismo del licor, baja todo, baja las defensas, baja tu parte nutricional. Entonces ese bebé se va a estar después de nacido, que logra un nacimiento, que logra ya estar aquí en parte con sus padres, se encuentre todavía en ese círculo vicioso. Entonces la restauración de una paciente que haya consumido sustancias, que sea adictiva, cualquier medicamento, es preferiblemente antes del embarazo. Pero si ya te llega embarazada, tenemos que trabajar en pro de ella durante ese embarazo de su pareja, pero también en pro de lo que va a ser después ese hogar cuando el bebé ya haya nacido. Exacto. Y entonces, por ejemplo, estas mujeres que son adictas, digamos, a un fármaco para tranquilizarse. Y vienen todas estas emociones, incluso si será natural, si será cesárea, si se va a complicar o no, porque al final el gasto también. ¿Cómo podrían reemplazar ese fármaco que les ayudaba a tranquilizarse durante el embarazo? Porque sabemos que no cualquier medicamento vas a tomar durante esa etapa. Sí, en ese momento nosotros tenemos que hacer un conjunto de evaluaciones y medir riesgo-beneficio. Si la mamá exclusivamente va a estar tranquila, porque son patologías a veces no psicológicas, son psiquiátricas que se están manejando con estos medicamentos, y ella puede atentar contra su vida o contra el bebé, que prácticamente también es su vida porque todavía está dentro de su vientre, o contra los familiares, producto de una suspensión abrupta de estos medicamentos, pues no. Lo que vamos a hacer es que podemos modificar, al igual que el antihipertensivo, durante el embarazo si la paciente es hipertensa crónica y está tomando un antihipertensivo, a veces no son los mismos que se pueden tomar durante el embarazo. Entonces no se le deja sin antihipertensivo, pero se le adapta a uno que se pueda tomar, que hayan estudios demostrados que no hagan una toxicidad dañina en el bebé y que se pueda tomar durante el embarazo. Porque nuestra intención es controlar a la madre para que lleve esos nueve meses lo más saludable posible. Ahora, si podemos disminuir las dosis y es una dosis terapéutica que se puede usar en el embarazo, o bien modificar el tratamiento, también tenemos terapias alternativas, tenemos charlas, tenemos relajaciones, tenemos psicoterapia, tenemos talleres de muchos otros aspectos, porque a veces no es ver a la paciente como la enferma. Recuerden que toda persona tiene un contexto familiar. Hablar de problemas, de personalidad, de adicciones, eso es la consecuencia de algo y esto nos lleva a buscar la raíz del problema. Probablemente hay una desunión entre los padres y esa persona puede mejorar cuando hay un acercamiento familiar, cuando de repente existe el perdón entre ellos y ya esa persona ve que todo se está solucionando y que ya no tiene que estar adicta a una sustancia producto de esa depresión que no fue resuelta. O la falta de apoyo también de la pareja, porque muchas veces la falta de comprensión, o el drama, que es que llorona, que es que es sensible, entonces eso también la afecta. Entonces esas charlas también van dirigidas, pueden ser los dos, o sea, la pareja, ¿incluyen al hombre? Incluyen, obviamente el hombre es principal y es fundamental, el embarazo es de dos y eso también hay que evaluarlo, porque muchas de nuestras pacientes nicaragüenses también cuentan con unos esposos que a veces viajan a trabajar y vienen solamente dos veces al año y he tenido que manejar a esa paciente que anda con sus cambios hormonales, pero aunque el esposo la llame a diario, aunque le mande su remesa, su dinero y le apoye con todas las compras que ella quiera, hay la ausencia física de esa persona. Entonces es difícil a veces manejar esos cuadros, porque la persona laboralmente hablando solo puede llegar una o dos veces al año, eso es un contexto. Pero hay personas que tienen al esposo al lado y pareciera que no estuvieran, hay personas que no se involucran. Uno lo puede ver en el consultorio, gracias a Dios la mayoría de mis pacientes en lo personal van acompañados a sus esposos y se les ve, él abre la puerta, él le dice que se sienta en la primera silla, él le quita su ropita, se la vuelve a colocar y eso dentro del contexto de mi consulta pues tiene un alto valor, porque hay pacientes que de repente el esposo anda con el celular, quizás por otro mundo, andan por situaciones laborales o andan por otras situaciones y la muchacha es la que le dice, mira, mira al bebé, tomale foto. Entonces ya uno puede medio saber que el contexto del embarazo quizás para el varón lo manejen diferente, no quiero decir con esto que todos tienen que ser 100% efectivos, pero la paciente embarazada sí va a necesitar ese apoyo, que la mime, que estén pendientes de las cosas que la doctora esté diciendo y sobre todo pues si hay alguna notificación estará al pendiente. Y hoy en día en los hospitales el hombre ya puede tener acceso a estar en el parto que es muy importante y cómo le da fuerza a la mujer, ¿verdad? Tener a su pareja, ¿no? Así es. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial y regresamos hablando de este importante tema, no le cambie.